¿Sabías que hay varias palabras en inglés para las cuales no existen traducciones literarias en español? Aquí te muestro algunas. Troll. Troll es una persona que provoca o molesta en línea. Aquí te va un ejemplo. Don't feed that troll with your responses. No le des más de qué hablar a ese troll con tus respuestas. ¿Se te ocurre alguna palabra en español para troll en inglés? ¿Sabías que hay palabras en inglés que no tienen traducción al español? Aquí te enseño una. Seguro ya has escuchado esta palabra, pero ¿has pensado que no tiene traducción al español? Y si no conocías la palabra, no te preocupes. Aquí te cuento de qué se trata. Spoiler es una revelación de información que arruina una sorpresa o un desenlace. ¡Ay, ya me spoileaste la película! Aquí hay un ejemplo en inglés. No te daré nada de spoilers, pero el truco de plot en el final del filme es muy emocionante. Y ahora cuéntame, ¿cómo traducirías esa oración al español? ¿Sabías que existen varias palabras en inglés las cuales no tienen traducción literaria en español? Aquí te doy un ejemplo. Networking. Networking. A ver que seguro has escuchado esta palabra. Networking es una palabra muy popular. ¿Pero conoces alguna palabra en español para networking? Networking significa crear y mantener una red de contactos profesionales. Aquí va un ejemplo. Attending industry events is crucial for networking. Y ahora cuéntame, ¿cómo traducirías esa oración? Está difícil no usar networking, ¿verdad? ¿Sabías que existen palabras en inglés que no tienen traducción literaria en español? Aquí te dejo un ejemplo. Y cabe destacar que es una de mis palabras favoritas. Hustle. Hustle. Hustle se refiere a un esfuerzo diligente y constante específicamente en trabajos, negocios o emprendimientos. Esto implica dedicación, mucho trabajo y una actitud muy positiva para alcanzar metas que a menudo se asocian con la iniciativa y la disposición para superar obstáculos. Aquí te va un ejemplo. She has a side hustle. She has a side hustle. ¿Cómo traducirías esta oración?